Hola, hola mis Pimpodos, ¿cómo están? Les pese súper súper bien, yo me encuentro excelentemente pues tengo un video más con ustedes Como ya vieron en el título Pimpodos el día de hoy les traigo un videíto muy chistosito, muy padre también porque el día de hoy voy a estar haciendo imitaciones de niños versus adultos. El día de hoy Pimpodos vamos a estar viendo los pensamientos de un niño como de un adulto y para este videíto Pimpodos no me encuentro nadita de sola, traigo un amiguito que se llama Axel, así que reciban con un like a Axel. Hola Pimpodos ¿Cómo están? Yo soy el niño Axel y voy a acompañar a Yami en este video Así que ya escucharon Pimpodos, vamos a comenzar con este video Mamá, mamá, ya llegué Voy a comida Vamos a comer Ay, que cansancio Ya quiero llegar a dormirme a descansar un rato y mañana a trabajar Ay, esto es vida Ya lo maté Ya lo maté, por fin mi mamacín Voy a jugar todo el día ¡Sí! 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 Ay, por fin es viernes para hallarme mis chelas a gusto Mamá, 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 mi rodillo se me, se me quebró No me voy a morir ¡Qué horror hueso! ¡Uy! ¿No está bien? ¿Te ayuda? Sí, sí, muy bien Muchachas, muchachas Estoy bien, estoy bien No me gusta el jabón Así cochila No me gusta el jabón No me gusta el jabón No sabes de penas A los cuantos tragos No me gusta el jabón Hoy quiere volver Mejor que no vuelva De mi mente Oh, dolía ¿Qué está tu amor? ¿A dónde se marchó? Esto está genial Me encanta Me voy a suscribir Y darle like ¿En verdad le gustaría Que hará algo conmigo? Ay, pero qué divertido esto del amor Mamá, 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 ¿qué te gustaría que te regalara para tu cumpleaños? Ay, no, mi hijo Con que usted se aporte bien Y haga sus tareas Y tenga que hacer lo que a usted le toca No me tiene que regalar nada Con eso me conformo Mijo, mamá, mamá, ¿qué te gustaría que te regalara? Ay, mamá, pues bien poquitas cosas Unos patines Una adaptable Un teléfono Un Playstation Un Xbox Una computadora ¿Tantas cosas? Ay, mamá, pero pues son bien poquitas Ni te he dicho todo lo que quiero Bueno, Pimpoyos, hasta aquí el video de hoy Espero que le haya gustado Y no olviden dejar su like Y suscribirse al canal Nos vamos a la próxima, Pimpoyos Bye Bye